El rapero ha publicado una obscena imagen en su Instagram en la que aparece chupando el trasero a una mujer. Esta instantánea ha revolucionado tanto las redes sociales que Chris la borró instantes más tarde. ¿Estará provocando a su exnovia Carruet Chetran? Y es que desde que el artista salió de la cárcel, no ha parado ni un segundo con escándalos, borracheras, idas y venidas en el amor. Un sinfín de polémicas que parecen no afectarle nada, y si no, con esta foto, aunque la borró instantes más tarde, queda demostrado que él hace lo que quiere, como y con quien quiere sin afectarle las consecuencias. Aunque al parecer la foto pertenece a su video, No Bullshit que realizó en 2010, Chris ha publicado la instantánea según varios medios americano para poner celosa a su ex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!